El objetivo de Noticias 10 es entregar la información a la ciudadanía con veracidad, por ello después de escuchar a participación comunitaria hablamos con Melanie, vocera de la plataforma juvenil. Y la controversia nace porque la plataforma públicamente y yo como líder del proceso exijo respeto por el movimiento social que se está gestando en el municipio a través de los jóvenes. Entonces la idea sí nació de la plataforma juvenil del municipio de Soacha, nosotros hemos sido quienes hemos estado convocando a todos los comunales, a todos los líderes comunitarios que tienen nuestro municipio para que trabajemos conjuntamente con los jóvenes para garantizar no la renovación, pero sí la resignificación de las juntas de acción comunal, volver a recobrar el papel y la importancia de las juntas de acción comunal. La dirección de participación comunitaria dice, es de nosotros la idea de las capacitaciones, puede ser de ellos, pero nosotros exigimos que a la hora de dar las capacitaciones en los colegios nos respeten y hagan alusión de que el proceso nace desde la base, desde la sociedad, como es un grupo juvenil del municipio, que es importante aclarar que no pertenece a ningún partido político, no pertenecemos a ninguna institución, sino simplemente somos un grupo de la sociedad. Confirma que sí se reunieron con la dependencia de la administración, pero que deshicieron de continuar en el proceso. Nosotros nos reunimos en el mes de febrero, más o menos, o a finales de enero, y le exigimos a la dirección de participación comunitaria que si la plataforma iba a participar, primero se hiciera un evento público de contratación en el parque principal, en donde la gente tuviera el conocimiento qué era lo que iba a hacer la plataforma. Sin embargo, pues, la dirección de participación comunitaria se negó a hacer una contratación pública, se negó antes a mostrarnos qué es lo que supuestamente íbamos a enseñar, entonces nosotros por eso desistimos de trabajar con ello, porque para nosotros lo más importante es que la gente tenga claridad sobre los procesos que llevamos a cabo con el Estado. Entonces, pues, una contratación pública era necesaria donde todo el mundo se enterara, pero no se logró, así que nosotros decidimos no participar con ello. Asimismo, yo hago un llamado de atención a la administración y a los funcionarios de la dirección de participación comunitaria, a que ellos como funcionarios tengan respeto de nosotros como ciudadanos también. Exigimos un respeto porque es un poco grotesco que una dirección, una institución del Estado, esté llamando a problemas personales o privados, como ellos lo hicieron. Charles Morris hizo parte y apoyó siempre con buenas ideas. Excelente elemento. Bueno, Charles ha venido participando desde el tercer mes, como él lo dijo, dentro de la plataforma, participó en diferentes actividades que se llevaron a cabo durante ese año, no lo podemos negar, hizo un trabajo con nosotros del cual estamos muy agradecidos y pues él lo dijo, él hoy ya representa a la administración y representando a la administración, representa otros ideales y otros intereses pues que no corresponden pues a la población joven, sino que ya está adscrito pues a un gobierno, a una institución, sin embargo pues nosotros reconocemos todo el trabajo que ha hecho Charles dentro de la plataforma y pues frente a eso no tenemos ningún problema, sino antes lo sabemos y lo reconocemos. Ahora, solo resta esperar que el proceso sea con transparencia, dándose a conocer a los padres de familia. Bueno, pues acá es importante y es que nosotros debemos hacer una exigencia a la dirección de participación comunitaria y es, ¿qué es lo que se le van a enseñar a la comunidad? ¿qué es lo que se le van a enseñar a los jóvenes de los colegios? Eso sería muy interesante que en vez de caer en controversias sobre tú me dices, yo no te digo, más bien la dirección de participación comunitaria debería sacar un comunicado haciéndonos pues saber a la comunidad qué es lo que se le va a enseñar a los estudiantes sobre las juntas de acción comunal. No sé si tengan una neutralidad, ojalá lo tengan y lo mantengan porque es importante hacer énfasis de que las instituciones públicas y la dirección de participación comunitaria tienen una responsabilidad con los ciudadanos, ¿sí? Entonces se nos deben enseñar una serie de planteamientos íntegros que nos ayuden a participar, a poder acceder a los recursos del Estado. Entonces sería muy interesante y es un llamado a la dirección de participación comunitaria que primero nos hagan público sobre todo a los padres de familia, ¿qué es lo que se le va a enseñar? ¿el Estado qué le va a enseñar a los jóvenes? porque tienen una gran responsabilidad con nosotros como ciudadanos.